El sábado que viene vamos a estar todos, todos... Aislados No, bueno, pero ya está fuera del programa Extrañándonos Pero hablándonos por teléfono Vamos a pasar los números Juli, mi número es 15 Vale, le decía Hola, ¿es porrito? ¿Videollamada? A mí me gusta mucho videollamada, pero bueno, dale ¿No te gusta? A mí me encanta Ahí llegó un ciego Ahí llamo todo el tiempo ¿Con quién? Yo a mi hermana Camila llamo todo el tiempo para hablar por videollamada ¿Y a Luca? Todo el tiempo, todo el tiempo A Luca y a mi mejor amiga también, todo el tiempo ¡Ay, Luis Fonsi! Ahí estaba la que pedía Rafa ¡Muy es convencido! Gracias, a producirlo A mí me gusta empezar a un portéfono No, a mí tampoco Por teléfono no, pero el videollamada me parece muy divertido No, no, me aguanto y voy Igual no es que me quedo así Capaz que lo dejo ahí y le hago la mía ¡Uno! ¡Uno! Gracias por ver el video.